Saludos camaradas, saludos revolucionarios, vamos a hacer unas reflexiones acerca de las matanzas de los niños, matanzas de niños allá en Gaza por parte del Estado Genocida de Israel. Los ecuálidos tienen un alboroto armado por los Twitter, por Facebook, por los medios, los ecuálidos, un alboroto armado porque el gobierno está preocupado por las matanzas, el gobierno no está preocupado por la delincuencia y hay unas matanzas, la delincuencia matando gente, la delincuencia matando Venezuela. Les voy a decir a los ecuálidos, no se pasen de bruto compadre, no se pasen de bruto, está bueno ser idiota por un día, no es idiota todo el tiempo. Voy a razonar un poquito, escuálidos que me escucháis, la delincuencia existe en todas partes del mundo, en los sistemas capitalistas siempre hay que haber delincuencia, donde hay desigualdad debe haber delincuencia, y atracaban, hay que leer y callar en el imperio romano, en las calles de Roma, se atracaban a cualquier ciudadano, robaban. La delincuencia está en todas partes, en Rusia, en China, en Colombia, en México, cortan cabezas, hay bandas de narcotraficantes que se matan, centenares de muertos en México, por la cuestión de la droga en Estados Unidos. En Estados Unidos, llegan locos, se meten en las escuelas, asesinan niños, en los liceos, en los tecnológicos, matan estudiantes, en Estados Unidos no se pueden estudiar, y se van al cine, se meten cuatro tiros en el pecho, porque en Estados Unidos la idea está peor, pues la patria de ustedes, la patria de los ecuarios, la patria de los ecuarios, Estados Unidos. Entonces hay delincuencia en todas partes, la cuestión es que el gobierno del Estado luche contra la delincuencia, y eso es lo que está haciendo aquí Nicolás Maduro, plan de la patria, y la guardia del pueblo que creó nuestro comandante. La lucha contra la delincuencia, porque la delincuencia es una cuestión de la desigualdad, la pobreza extrema, por ahí nace la delincuencia, y los antivalores que no ha creado el capitalismo. Pero el que tiene rabo de pájaro se arrima la candela. Estos genocidios, que están haciendo ahorita, matando niños a manzalos, en Gaza, en Israel, lo está haciendo el fascismo, siempre el fascismo, es el que comete tosar. Recordemos a Garnica allá en España, cuando la cuestión de Franco, la guerra civil que vivo ya en Garnica, la aviación alemana, que iba a formar ese pueblo, a Garnica. Muchos niños, muchos niños. Recordemos a Vietnam, los gringos, mataron muchos niños, tiraron la palma, quemaron muchos niños, matanza de niños. Y aquí en Venezuela también, compadre, aquí en Venezuela también, matanza de niños. La derecha, cómplices, la misma iglesia católica, los gringos, la prensa y la televisión. Es la mismita vaina, es la mismita mierdita, es la misma mierda. ¿Cuál es lo que me escucháis? Miren esta lista. Niños, provea, Human White Wax, que vinieron hasta acá. Del Caracas. Aquí está la lista, entonces consigue, 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 en internet. Carmen Díez, 17 años. Darío Estrada, 13 años. Karina Fernández, 12 años. Alexander Fentz, 12 años. Reinaldo García, 15 años. Jarvio Ochoa, 9 años. Niños tiroteados, que lanzaron el ejército y la policía metropolitana. Muertos, tiros. En el Caracazo, por un pedazo de pan, por un pedazo de carne. Mataron niños, matanza de niños. Carlos Contreras, 17 años. Julio Colmenares, 14 años. Eduardo Cabrera, 17 años. Una lista, pues. Por aquí está Oswaldo López, a 14 años. Francisco Moncada, 8 años. León Mijares, 8 años. Eric Martínez, 10 años. Ramón Macho, 15 años. Daniel Guevara, 17 años. Orlando Lara, 15 años. Ramón Lara, 20 años. Dos hermanos. Rosa Pérez, 14 años. Alberto Pereira, 15 años. Oswaldo Paredes, 13 años. Una lista, menores de edad. Matanzas. El Caracazo. La Iglesia Católica no dio nada. La OEA, comisionero de los Ocho Humanos, no dio nada. Luis Ceballos, Jesús Castillo, 16 años, 17 años. Alexis Canache, Eduardo Cabrera, Carlos Martínez, 17 años. Luis Alberto Almararres, 14 años. Niños asesinados por la derecha. La oligarquía no dio nada. Ni los medios de televisión, ni la prensa no dio nada. Todo callado. Matanzas. La derecha, el fascismo, es la que hace matanzas. Y entonces no me vengan escuadros, brutos, animales, escuadros. No me vengan como mariqueras. No me vengan como mariqueras. Ustedes son los escuadros los que realizan matanzas de niños. Desde luego de acá, compadre. Desde luego de acá. Y el alcalde, en su momento, ahí en Caracas, con lo Caracazo, el vampiro de la gente. El vampiro de la gente. Asesino de niños. Recordemos en Argentina también, secuestro de los niños. Cuando las dictadoras de Videla, matanzas de niños, lo hace la derecha. Que tiene rabo de paja, no se arrima a la candela, compadre. Vamos. Gracias. 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 Gracias.